Quiereme Quiereme como te quiero Déjame amarte mi cielo Dame tu amor por entero Quiero ser El que acaricia tu cara Con quien compartas tu almohada Conmigo bien abrazada Quiero ser Quiero ser Todo lo que en él es en tu vida Tu pasión, tus alegrías, el perfume de tu piel Quiero ser Quiero ser Todo lo que en él es en tu vida Tu pasión, tus alegrías, el perfume de tu piel Quiero ser Quiero ser El que acaricia tu cara Con quien compartas tu almohada Conmigo bien abrazada Quiero ser Quiero ser Todo lo que en él es en tu vida Tu pasión, tus alegrías, el perfume de tu piel Quiero ser Quiero ser Todo lo que en él es en tu vida Tu pasión, tus alegrías, el perfume de tu piel Quiero ser Tu pasión, tus alegrías, el perfume de tu piel Quiero ser Tu pasión, tus alegrías, el perfume de tu piel Quiero ser Dame tu amor por entero Quiero ser El que acaricia tu cara Con quien compartas tu almohada Conmigo bien abrazada Quiero ser Quiero ser Todo lo que en él es en tu vida Tu pasión, tus alegrías, el perfume de tu piel Quiero ser Quiero ser Todo lo que en él es en tu vida Tu pasión, tus alegrías, el perfume de tu piel Quiero ser Tu pasión, tus alegrías, el perfume de tu piel Tu pasión, tus alegrías, el perfume de tu piel Quiero ser